hola qué tal gente cómo están hoy les traigo un dibujo o un retrato de louis fonsi yo la verdad pensé que no me iba a salir pero bueno me salió bastante parecido o eso creo yo no una parte de mi cerebro decía que no dibujé eso porque me iba como a re desanimar pero la verdad fue lo contrario me animé a hacerlo y bueno así que nada espero que les guste como me quedó al final del vídeo me olvidé de hacerle una ceja pero bueno eso también me da mucha gracia así que nada igual después se muestra cómo quedó el resultado final pero bueno a la hora de hacer retratos es bastante difícil porque bueno hay mucha gente que sabe muchas técnicas y por el por ejemplo el tema de hacerle cómo hacer un pelo como hacer una barba como hacer la nariz los ojos la sombra es bastante difícil este no es un vídeo como para enseñarles a cómo hacer cada pelo sino como yo no soy profesional en hacer retratos pero la idea es ir aprendiendo a medida que vaya haciendo los dibujos y la idea también es animarse si no nunca vas a saber si te va a salir o no así que bueno me dijeron que haga ese ese retrato me quedó bastante bien a mi parecer así que nada en algunas partes se ve que borro como partes de la cara como la pera o la nariz o los labios porque como los ojos o los labios tienen que coincidir mucho entre tienen que estar como muy bien posicionados y es difícil estar viendo la foto y hacerlo porque a veces como que perdés el hilo del dibujo pero nunca hay que tener miedo a borrar el dibujo que hiciste porque lo podés volver a hacer mejor y bueno y si te sale un poco peor de lo que borraste vas a tener que borrar y intentar hasta que te salga la idea tampoco es marcar tan fuerte con el lápiz porque eso va a llevar que se te quede marcado en la hoja cuando lo borres y después cuando quieras trazar de nuevo te va a quedar muy bastante feo que digamos o el dibujo te va a quedar como muy sucio pero bueno sin más que decir les dejo con el vídeo ya saben que si les gusta como quedó me pueden dejar un comentario un me gusta o también se pueden suscribir bueno les dejo con el vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!